Ese carro, mano, ahí sí ya la peca No, yo sí sí No, montamos, no montamos No, si coge el carro le disparan a cabeza ¡Montense, montense! ¡Que nos lleve el bol! ¡La tope! Si yo te decía que esto es TNT No soy Lobison, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kroc diciendo que traigo la crema Gordito blanco comiéndose toda la escena Nena, nena, nena No soy Lobison, pero salgo en la luna llena Tengo a Tony Kroc Y bueno chicos, el día de hoy les traigo lo que es un video Demasiado gracioso que me pasó en clasificatoria Jugando en directo gente La verdad no me lo esperaba Hace tiempo no me encuentro con un bot de esta manera Y pues bueno chicos, es que la verdad Simplemente no les voy a explicar lo que pasó en el video Solamente espero que se lo disfruten Solo les informo que en este video comenten todos Porque es que literalmente murió de una forma lamentable Un bot que lo adoptamos en nuestra escuadra Lo intentamos cuidar Pero fue imposible que no lo asesinaran gente Y pues bueno, simplemente murió de una forma muy lamentable Y pues tenemos que tenerlo en nuestros recuerdos para siempre Que fue un jugador que queríamos proteger Un bot que queríamos cuidar Pues simplemente ha muerto por sus propios actos Así que bueno, espero que les guste el video chicos Es un video la verdad muy gracioso Pasaron cosas muy graciosas Y pues bueno, gracias por todo el aguante Ya saben, en este preciso momento Reventar ese botón de me gustas Si no lo has hecho en este momento Ya saben, si eres nuevo por aquí, suscríbete Gracias por todo el aguante Una pasita en A no ser que caigamos en 1000 y cambiemos la ruta Vájale pues, ¿Quieres caer en 1000? Vamos para 1000 Vamos para 1000 Vamos, vamos a seguir a IP Vamos a seguir la ruta Suscriptores, si nos hicieron estrella en IP Llegan a 1000 Devuélvanse Ay, cayó una banda Arriba, arriba, arriba Arriba los estos Saben que hay cayó No, yo todo arriba De aquí voy para River Después de River subimos a PIC Si no hay nadie en PIC vamos a BIMA Si no hay nadie en BIMA vamos para acá Tu listo igual Sentosa El problema es que mayormente las cobijas que se quedan regresados El problema es que no cogió un orto Órale pendejo Dígame dispara a un tipo de tu puta madre Solo que Creo que tienen que Creo que tienes que decir En los videos ¿Dónde cayó el resto de la banda? ¿Dónde la estaba llevando? Con esa pisiza Me dio miedo Velo, velo, va corriendo al fondo Está por el tanque ¡Ay, tanque! ¡Cerdo! Maldito Todo lo que hice yo para estallarle Estaba de arroparse ¡Ay, algare! Tenía un brillo ¡Tiremosle risa! ¡Ah, yo pensé que la habían matado! No, lo remataron ¡Tiremosle risa! Pero es que murió con una mina ¡Uy, saquen click! ¡Tiremosle risa! Además, deberíamos dejarlo morir ¡Uy, comamos de culo a mí! ¡No me cuores! ¡No me cuores! ¡No me cuores! ¡Ah, bueno, espérenme! Siga así que usted Que más llora ¡Ahí! ¡Ahí te reto! ¡Uy! ¡Para morir! ¡Porque me estaba... ¡Porque me estaba rotando! ¡Uy! ¡Uy! ¡Te estaba rotando! ¡Me dijiste el llorón! ¡Para morir! ¡Uy! ¡Me dijiste el llorón! ¡Uy! ¡Uy! Uy no, entró al ser y los compañeros lo dejaron morir Uy no, Erick, no Lo dejó botadísimo ahí No, yo no dejó botadísimo ahí Usted lo dejó botadísimo ahí Uy, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Ah, pero el chico también no es No es el puto carro ¿Qué pasa? Espaldéalo, espaldéalo Ah, sí, sabe Como competitivo No, de buena que No voy a cober más WM en la vida, parce No pego el tiro en WM, saco la M60 Y sí lo pego No, qué asco No, de buena, parce Última vez que me llevó WM, puro 150 Nomás El que está soplando después El que está soplando Uy, mano, esto es una botchiza Mano, esto es Esto es un bot Mano, no lo matemos, no lo matemos No lo matemos, no lo matemos No, no lo matemos No lo matemos, no lo matemos No lo matemos Sigámoslo, sigámoslo, sigámoslo Sigámoslo, sigámoslo Sigámoslo, sigámoslo Que hace un bot, que hace un bot Mano, pero explico, explico, esto no es un bot del juego O sea, esto es un bot Real, porque está en clasificatoria Sí, 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 sí Es un niño que no sabe jugar Ay, apá Ay Yo en la cuenta de mi hermano, perdón Velo, velo, velo Con habilidad para encantarlo ¿Qué crees que estará pensando ese niño? Tiene un... Mano, lo peor es que tiene Ay, a la verga ¿Dónde está? Arriba Por acá, por acá Tiene una... Uy, no El Nelo tiene re malo Algarete resucitó, vea El alma Algarete Es que mucho roto, Betis Así reencarnó mi amigo en clasificatoria Vea, el propio Algarete Blanquito y todo El espíritu Algarete Aquí con Arrea perseguiré a un bot Vamos a ver Una vueltizada Miguel, pídeme yo Estera en la misma Yo y no me quito Vean, vean Vean, vean Lo que no vas a decir Como mierda me la puta Uy, mucho bot La atravesó Mierda No marcas el bot ¿Eres ni con Keryl lo alcanza? No, tío No ¿Me lo ve? ¿Y la cogió? Ahí Mano, y si ¿No vas a llevar cuando está la banda? Encontramos a tu escuadra y tu hacker ¿Me lo ve? No, yo no me voy a quebrar las piernas ahí Yo sí, la banda del bot Como a Marzo Largarete Si coge ese carro Mano ahí si ya la peca No, yo sí sí No montamos No montamos Si coge el carro le dispara una cabeza Montense, montense ¡Ay sí! ¡Que no lleve el bot! ¡No! Al pario al garete bien No, 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 no Vámonos Vámonos Ay, coño otro carro no lo ves? pide mi te que fue al bojido piso el otro pello wey y yo tengo tiquini sin nada jajaja jajaja no te vamos al bojón, hagamos una cosa hagamos que estemos ganando la partida como? hagamos que estemos ganando la partida vamos a cubrirlo, vamos a cubrirlo hay que matar a todos ya tiene video para mañana, así hay que ganar un bojón bueno, va a ayudar hay un puto bojón velo ve, hay que ser donde es el Lamborghini, no baje mano nos queman todos y valimos verga y lo va a perseguir velo, lo va a perseguir el maíz que explicaba gestión del bojón ay ay y me dispararon a mi solamente, eh no que no maten al puto bojón culo, culo, culo que lo maten jajaja por mi que lo maten a la verga no, es que también fue el bojón como se le va a bajar una escuadra completa lo matan a cierta uy mano, uno solo queda uno solo no, queda uno solo vale buena y el bojón quedó vivo y el puto bojón se fue en el carro se fue en el carro llego el otro bot, vea llego el bot mayor llego el otro bot, vea que se hizo el bot? el puto bojón, donde está pa? que se hizo verdad? no, lo mataron yo no creo que haya sobrevivido ahí, puta combate cuantos los hay, cuantos los hay? uno no, hay cuatro ahí lo mataron, ahí lo mataron no, no lo mataron, mano no, me diga que se escapó pa mano, yo creo que la prendió larga vamos a buscarlo está vivo, mano o sea, habían cuatro, cuatro vivos ese mecán la prendió larga, mano cuatro los si, el siguió de chori el siguió de chori ¿sabe por donde se volvió? por donde ustedes mismos venían en el carro verde no, yo allá venía ah, eso no pasa yo necesito botiquines, mano paso a las malas joder por acá ves si, ¿qué rollo? venga, no me metes acá que no tengo botiquines ¿como? na, na, na no te bajes mano, necesito botiquines, mano no tengo, ya le llego Eric, llame ese el truco a la delga vamos a buscar algo llame ese el truco es la ropa ¿qué dicen chupuna mina? no, no me caí de fuente ¿no? no, bot uy, el bot tiene que aparecer ese bot mano, ese bot hay un lamborghini no, mano hay cinco allá ahí se llama ahí se llamaba Diego, mano y hay que mataron un tal Diego y hay que mataron un tal Diego uno dos tres uno dos tres, cuatro cuatro ah, sí, esta caja esta la del bot ah, sí ah, el de la car acá está la car muchachos muchachos todos comentarles red bot aquí está su tumba aquí está su tumba venga, bien que tengale motel la rosita por favor déjenle en flores por favor eso eso es uy, una miniatura bien asquerosa venga, venga venga, venga venga, venga que se vea la caja en la mitad eric que se vea la caja en la mitad si, si, si hágase al lado así como estoy yo pero venga, yo me hago aquello y se haga al otro lado como, como yo aquí eso ahí, así, así como estoy yo eso, eso apuntando hacia donde Steven no, pero más cerquita, un poquitico más cerquita ahí machete hacia allá ahí, eso, 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 eso hágalo avisa cuando ya pero a la cuenta de tres lo hace uno dos tres ganó, pero es que llega el dungeon no, saqué el iris es que el iris el iris uno dos tres no, quedó melo, quedó melo es que el sol tiene un segundo de retrato, ¿no? quedó melo, quedó melo, quedó melo anda de cabeza uh, verás arriba es aparecen cuatro y esa maica, ¿por qué teletransportan tan feo? yo no sé mero nueve, 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 nueve uff uff metes el PM y que vi coronar granadas si, yo voy a poner para acá uff, me estapo la cabeza con M10 buena, mister popo uff, me estapo la cabeza muy rico con M10, man muy rico si, 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 la gente a la izquierda, ¿no? en mil si no tengo botiquines no tengo botiquines hay una curativa, venga lo instalo aquí hay botiquines, pero hágale ¿tiene hielo? ¿tiene hielo? no, mano, tengo uno ¿tiene hielo? ¿tiene hielo? no, el PM, mano voy por fuera de eso, van a dar seis botiquines hay paredes aquí no, socio uff, esta zona mano, ¿tienes balas de AR? si, mano, te puedo regalar balas de AR ¿ves que balas de AR botiquines? si, mano, te puedo dar botiquines instalando, instalando un paso de no tener a que poder regalar derecha no le va a rushear, no le va a rushear ay, esa marca tiró una grana tiene que hacerte la epic chapa ahí, güey la gente está aguantando mucho hasta el final, mano y con una kill, vea, gente con una kill gente con una kill, mano, la gente está aguantando hasta el final esas últimas kills son de lo último y él cree que es sensacional ganando una partida y ahí traes el emote de la risa y se demoró como tres horas para hacer el emote y mira el emote que haces no, está todo escondido no, esa va nada dile, dile Steven, dile, culo de bot no, bot, si se nos mató no, bot, si se nos mató el PM, usted pasó horrible para yo estuviera ahí en la final de su parte editando todo el mundo no, 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 bot por fin llegó a llamar ante cuatro manos después de tres años ¡Gracias! ¡Gracias!